Ya, listo. Muy bien, entonces, muchas gracias a todos por asistir a la primera sesión del Seminario Sonorense de Física, Matemática y Geometría, un seminario semestral que estaremos llevando a cabo todos los lunes. Y bueno, la primera charla está a cargo de Andrés Pedrosa, de la Universidad de Colima, pues un amigo de todos nosotros. Su charla se titula, voy a leer el título que previamente había mandado, Sobre lazos de difiomorcismos implécticos y el morcismo de flux, que supongo que es la traducción de lo que tiene ahí en pantalla. Adelante, Andrés. Muy bien, Misael, pues muchas gracias a los organizadores, en particular a Misael, que fue mi vínculo por invitarme a participar en este seminario, pues ver a los viejos amigos. El título es el mismo, no lo cambié, excepto de que pues en un correo lo pongo con letra y aquí ya uso la simbología, pero no ha cambiado para nada. Ahora, sigo siendo fiel a lo propuesto, ¿no? Muy bien. Les voy a hablar sobre un resultado que pues también tiene que ver con otro colega de la Unison, que es el Isaac, que por aquí analiza, ya lo vi. Muy bien. Bueno, en términos generales, pues todo esto tiene que ver con la topología del grupo de simplectomorfismos. Y más que nada, pues con el grupo fundamental. ¿De acuerdo? Generalmente, M siempre va a ser una variedad simplectica compacta. Siempre vamos a estar hablando de variedades compactas. Y pues en términos así, grandes o burlos, pues sí me interesaría entender la topología de este espacio. Y pues un primer acercamiento es con el grupo fundamental. Bueno, las notas están en inglés, pero pues veo que no hay necesidad de hacerlo en inglés. Y también no estaba seguro quiénes se iban a conectar. Por eso pide incluir lo que corresponde a las definiciones de esos grupos y para tener la notación clara prácticamente. Están los simplectomorfismos para la variedad. Cuando ponemos el subíndice cero, es la componente conexa que contiene identidad. Y ahí adentro están los hamiltonianos. ¿De acuerdo? Estos grupos son grupos de dimensión infinita. Este es más pequeño, con la definición lo podemos notar. Pero además, algebraicamente tiene propiedades interesantes. Este es un subgrupo normal de este. Por ejemplo, el grupo de hamiltonianos también es un grupo perfecto. Es igual a su conmutador. Entonces, hay propiedades muy interesantes algebraicas entre ellos. Y también ahorita vamos a ver un poco más cómo este grupo entra aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Andrés, cuando dices el grupo de los hamiltonianos, más bien te refieres a... Porque un hamiltoniano pues es una función de M en R, ¿no? Exacto. Ahí más bien te refieres a que si le calculas a esa función de M en R, su campo vectorial y con ello su flujo, para cada T tienes un mapeo de M en M y ese es un simplectomorfismo. Este, exacto. Como dices, aquí está el parámetro T. Si me considero únicamente las autónomas, el grupo generado por las autónomas va a ser el hamiltoniano. Entonces, me puedo pitar el tiempo y nada más considerar funciones. Y me tomo el simplectomorfismo de tiempo uno. El grupo generado por esta es el hamiltoniano. Ajá, bien. Generalmente componer dos no necesariamente es autónomo. Sí, pero permítame... De definición, nada más te hace falta decir cuál es la relación entre sí con la familia, esta así de T, ¿no? Es la que pusiste arriba. Exacto. No, este, no lo puse al cual. Ok. Este, exacto, este, aquí no puse cuál es la relación que hay justamente. Pero sería esta de aquí. El campo vectorial que depende del tiempo. Que es lo que está señalando con observación de Misa, ¿no? Sí, oye, pero Andrés, pero en general, ¿verdad? En general tienes eso. Para simplectomorfismos, tú tienes, por ejemplo, una familia, ¿no? No necesariamente que sea uno parametrizado. Tiene nomás la curva, ¿verdad? De simplectomorfismos. Y entonces, pues, tú tienes definido ese campo, ¿verdad? Ese campo XP. Exactamente. Que resulta ser, ¿verdad? Solución de la ecuación. Bueno, por acá se tapa, ¿no? Con el lado derecho. Bueno, pues bien viene dado en forma de derivada del I, ¿no? Si se derivaba del I, de X, de T, de omega. Bueno, aquí la omega no depende del tiempo, ¿verdad? Eso es igual a cero, ¿no? Eso caracteriza a las, al grupo de simplectomorfismos. Pero cuando lo pides que sea exactamente la forma de HP, ¿no? Que haya la hoja miltoniana, ¿no? Entonces te da ese, ese es su, es su grupo ese de campo, ¿verdad? Sí, es un subgrupo. Cuando lo ves en el campo vectorial, como decía Rubén, son las álgebras del I. Entonces hay que fijarse en esta uno forma. Esa uno forma siempre va a ser, este, cerrada. Y cuando es exacta, es miltoniana. Andrés, perdón. Me parece que Misa pensaba sobre la condición que Phi uno es igual a Phi, ¿no? Que tienes que agregar. Ah, este, esa es la que, la que no puse, porque si vi la ecuación, yo le entendía a Misa la ecuación, pero es el Phi uno, ¿ok? Ajá, entonces, esto de aquí, y Phi es Phi uno. ¿Y Phi cero te da la identidad? Exacto, ajá. Este, tiene que estar anclada a la identidad, y de esa manera ya tienes la unicidad. Ok, muy bien. Entonces, seguimos con lo mismo. Muy bien. Este, entonces, eso es lo que tenemos aquí. Bueno, creo que no hay nadie en externo. Si hay alguien en externo, me dicen, y pues ya podemos, de los invitados, y cambiar la presentación. Muy bien, entonces, esos son los grupos de dimensión infinita, y al menos, por la definición y todo, no nada más es como subconjunto, sino entra de manera como un grupo normal. Entonces, digamos que podemos pensar en esta sucesión exacta, ¿no? ¿De acuerdo? Este, por la definición, inclusive, de Hamiltonianos, como acaba de decir Misael, estoy conectando Phi uno con la identidad. Entonces, los Hamiltonianos sí están en la componente que contiene la identidad. Bueno, resulta que, como les dije, bueno, quiero entender la topología de este, pero también, en teoría, sé algo de esto. Para poder hacer bien la pregunta o el problema que les quiero presentar, vamos a recurrir al FLAX. Entonces, realmente, aquí hay más información. Este, tenemos el FLAX. Realmente, lo vamos a, se define en tres espacios. Tanto en este de aquí, como en su cubierta universal, o en el grupo fundamental. ¿De acuerdo? Y siempre nos va a dar una, una forma diferencial. Muy bien. Este, entonces. Para hablarle la cubierta universal, me tomo un elemento y una trayectoria, siempre anclados a la identidad. De esta manera, tengo un elemento en la cubierta universal. Es un simplectomorfismo y una trayectoria que va pegada de ese simplectomorfismo a la identidad. Y lo que hago es, esta isotopía de simplectomorfismos me genera este campo vectorial, integramos la unoforma y ese es como se define el flujo. Muy bien. Este, así se define. Esa es la, la unoforma. Esta forma es cerrada, la integridad vuelve a ser cerrada y me tomo la clase. Eso corresponde a el flux. Muy bien. Entonces, los elementos de aquí son parejas de un simplectomorfismo y cierta trayectoria o isotopía. Muy bien. Esto está bien definido, no va a depender de la isotopía bajo hamiltonianos. Y bueno, esa es la idea fundamental del flux. Muy bien. Por ejemplo, por las inquietudes del inicio, si resulta que esto es independiente, es un grupo de un parámetro, pues realmente no estoy integrando nada, ¿no? La teña no depende del tiempo y es justamente esa unoforma o la clase de esa unoforma. Esto es, digamos, la fórmula tal cual. Hay algo interesante que es la descripción geométrica de esto. Ahora, antes, si este campo vectorial es hamiltoniano, hamiltoniano, esta unoforma es exacta y el flujo va a dar cero para hamiltonianos. Una manera de, en M, aquí estoy en M, de entender el flux es lo siguiente. Vamos a identificar las unoformas como los mapeos de la homología de lazos a los reales. Entonces, si yo ya me considero una isotopía de simplectomorfismos, y quiero entender esto, me tomo un ocilo o un lazo, le aplico la isotopía, me está dando esto, esto me está generando algo de dimensión 2 y le calculo el área simpléctica. Y eso es lo que está midiendo el flux. Bien, cuando trato de entender este como el dual de este. Entonces, también eso nos da una caracterización de los hamiltonianos. Me tomo cualquier lazo, lo barro, y voy a tener área simpléctica cero, los hamiltonianos. Muy bien, entonces, este es el flux. lo agradable de esto es que es relativamente sencillo definirlo. Lo otro es que toma valores en un espacio vectorial. Es algo que realmente tiene repercusiones en simplificar muchas cosas. Y bueno, este morfismo de flux los ayuda a entender ah, perdón, aquí, este, usando, les digo, la misma definición, pero ahora ya me voy para lazos. Todo queda bien definido y la imagen es lo que se le llama el grupo de flux de la variedad. Es un subespacio vectorial de la homología de dimensión uno. Bien, este, ese es el el grupo de flux. Por ejemplo, este, este de aquí es un grupo discreto en este espacio vectorial. Ese es un resultado que se conoce y el ejemplo más natural de esto es para el toro con la forma simplética usual. Resulta que el grupo de flux del toro es justamente la homología pero con coeficientes enteros. Entonces, es la lápiz Z2N. Andrés, ahí estás usando la compacidad de M cuando dices que entonces omega, este gama es discreto. Este, o sea, sí, pero no fue algo fácil de comprobar que este es discreto. Sí lo estoy usando pero no, realmente fue un problema abierto por mucho tiempo, ¿no? Sabiendo bastantes cosas de que M es compacta y todo no fue fácil eso que acabo de decirle que es discreto. Es un resultado no trivial que es lo que quiero dar a entender. Sí, muy bien, gracias. Muy bien. Este, y entonces realmente para entender todo esto es lo que es bueno el flux. Tenemos tres renglones que son sucesiones exactas. ¿De acuerdo? Aquí está la imagen, esto vive en H1. Y entonces este morfismo me ayuda a determinar también cosas hamiltonianas. Adelante, Panta. Sí, perdón, antes de avanzar, este, dos dudas, este, en orden cronológico, ¿qué pasa si en vez de tomar campos hamiltonianos tomamos, este, campos de poa, que se llaman simplécticos o de poazón más generalmente, es decir, que solo preserven la forma? Claro, este, es necesario de que al menos esto sea simpléctrico porque quiero definir una clase aquí, ¿no? Entonces, esto de acá tiene que ser una forma cerrada. Entonces, este, realmente lo que nos ayuda en todo esto para que esté bien definida el flash en la clase de homología es tener una forma diferencial cerrada. Realmente eso es lo trascendente, ¿no? Ok. Y, bueno, y lo otro es de que si es un resultado no trivial, como que ya se estaba apuntando a probar de que eso es más discreto o la imagen, pero entonces ¿por qué se esperaba que fuese discreto? Este, ajá, este, fue, se sabía, se sabía para varios ejemplos y este, no recuerdo ni más, esa objetura era equivalente a la obra. aparte de los ejemplos donde se conocía esto que ya era discreto, por eso estaba la conjetura, este, no recuerdo a qué resultado es equivalente a esto. Y entonces, este, era más evidencia a que resultara discreto. Perfecto. Gracias. Muy bien, no de nada, falta. Entonces, esta es, este, como, donde hay mucha información, todo, a partir del FLAX, y les digo, pues quiero pensarlo como una definición no tan complicada. Por ejemplo, esto es sobreyectivo por definición, no nada más, este fue la imagen del FLAX, entonces. Pero lo interesante es que el FLAX me está caracterizando los Hamiltonianos, porque es su kernel. Entonces, este, ahí está muy interesante. por ejemplo, aquí, es algo también sorprendente. Este es un espacio vectorial de dimensión finita. Estos son grupos de línea de dimensión infinita. Lo que nos está diciendo esto es la codimensión de los Hamiltonianos aquí adentro. El Hamiltoniano tiene codimensión finita. Y prácticamente la codimensión es el primer número de la variedad de M. Muy bien. Entonces, por eso, bueno, creo que esto es un diagrama que trae mucha información relevante para la cuestión que nos interesa sobre cómo es HAM y SIN. Y, por ejemplo, sabemos cuando la variedad es simplemente conexa todo esto es cero, ¿no? O sea, que sabemos que SIN cero coincide con HAM. La ecuación de Hamilton tiene solución, ¿no? Cuando toda forma cerrada es exacta en ese caso. Pero realmente aquí lo estamos midiendo cuando no estamos ahí. Muy bien. Entonces, todas estas flechas corresponden al morfismo de FLAX. A grandes radios es prácticamente esto. Y, este, sobre todo, quería llegar aquí para, ahora sí, darle un poco de sentido al problema que me interesa estudiar. A mí me interesa la topología de este grupo. Entonces, un primer paso es el grupo fundamental, que aquí está. Si quiero ver qué tanto crece ese grupo, pues a lo mejor ya lo resolví porque si ya conozco este y este está incluido como su grupo de manera inyectiva, pues ya lo puedo entender. Entonces, yo puedo entender parcialmente esto si yo ya entiendo esta parte. pero si realmente quiero entenderlo bien, pues bueno, a lo mejor quiero entender aquellos lazos que realmente están dados con lazos implécticos que no son hamiltonianos. Eso equivale a entender este grupo. Sí, porque este es un grupo sobre este me da este. ¿Sí? entonces por eso este es importante esto para ver cuál es la pregunta que vamos a proponer. No tanto cómo crece esto porque lo puedo entender de acá, sino más bien cuáles lazos están aquí y no están representados por lazos hamiltonianos que es equivalente a entender este de aquí. muy bien este igual como dije en un inicio me interesa el grupo fundamental de los simplectomorfismos vamos a empezar en dimensión 2 para la superficie de género G con G mayor igual que 2 este grupo es simplemente con X para el toro obtengo que esto es Z2 y para la esfera perdón Z cruz Z y para la esfera es Z2 eso es lo que conocemos de este grupo en dos dimensiones son resultados no propiamente de geometría simplética sino estos más bien son de los difiomorfismos que preservan área entonces estos resultados vienen de aquellos tiempos y no se utilizan tantas herramientas simplécticas muy bien por ejemplo este grupo en este caso resulta que este es equivalente a los difiomorfismos que preservan este el área ¿no? no reponiendo la forma simplética entonces con dimensión 2 ya sabemos cuáles son los posibles grupos que podemos obtener y la idea es bueno este ¿qué tipos de grupo puedo obtener? si ahora ya ve la juez que sea cualquier variedad o me limito a variedad simplética de dimensión 4 en dimensión 2 es todo lo que puedo obtener no puedo obtener más es muy limitado vamos a ver qué pasa o qué podemos obtener aquí muy bien aquí comenté algo de la topología de este ahora voy a hablar de un resultado que tiene que ver de todo el grupo no necesariamente la componente conexa este ahí está ahora este aquí este es un resultado reciente nos dice lo que uno puede esperar de todas las componentes del grupo de simplectomorfismos este este resultado de Haru y Smith dice que realmente el número de componentes del grupo de simplectomorfismos puede ser arbitrariamente grande y lo pueden se puede hacer mediante variedades simplécticas de dimensión 6 entonces es decir cualquier entero positivo tienen una variedad simpléctica compacta de dimensión 6 tal de que las componentes del grupo de simplectomorfismos tiene al menos cada ellas entonces si este si puede resultarse muy pues prácticamente todo puede pasar ¿no? nos está diciendo en términos de componentes conexas aquí ya nos voy poniendo el C el número de componentes conexas del grupo de simplectomorfismos este resultado este realmente no entiendo la demostración de este resultado son teorías que yo no entiendo pero la variedad simpléctica este es muy clara es muy explícita la variedad no cambia realmente lo que cambian en el resultado la forma simpléctica tiene un parámetro y van cambiando esa forma simpléctica y se va incrementando el número de componentes que tiene este grupo ese es el resultado de de ellos muy bien oye tal vez sería bueno interpretarla pero en términos del grupo y del álgebra ¿no? del álgebra ¿de grupo que tiene el C-Ruben y del álgebra? que interpretar este este resultado en términos nos dices que tiene puede tener cualquier número de componentes ¿verdad? claro está la componente principal ¿verdad? la que tiene entonces pues ahí está el álgebra realmente ¿verdad? en esa parte están los campos que generan estos campos Hamiltonianos o campos con flujos simplécticos y eso las otras partes ¿no? que quedan fuera del alcance de la función exponencial o algo así no sé cómo decirlo pues hay muchas según esto tantas como yo quiera ¿verdad? eso ¿qué quiere decir eso? de que se pueden tener por ejemplo campos Hamiltonianos en el grupo generados con generadores que no no sé mi idea sería cómo entender ese resultado en términos por ejemplo de la teoría de grupos de Lidia álgebra exacto esto más bien va no es tanto en la teoría de álgebra ni nada va en la teoría de grupos pero esto es este el mapping class group ¿no? va en ese sentido este y ahí sí la hay este para distintas áreas ¿no? este entender el mapping class group de ciertas variedades y todo el número de componentes que hay aquí nada más lo que quieren ilustrar es de que bueno este prácticamente puedes obtener lo que quieras y aún así este no tienen no tienen algo tan tan fuerte ¿no? o sea que nos gustaría inclusive saber existen justamente cada de ellas es hay al menos esas ¿no? por ese lado el resultado es débil pero este tiene que ver con el mapping classroom por ejemplo este ¿cuántas componentes tiene este de aquí? digo son problemas no tan sencillos ahí tiene cpn inclusive con s2 cruce s2 este entender el mapping classroom de estos ejemplos algunos se conocen pero otros si son temas de interés pero va más bien por el mapping classroom que por entender lo del álgebra porque como dices todo lo tiene la identidad localmente está la identidad nada más lo trasladas de una componente a otra este por ejemplo Rubén creo que no tiene que ver con esto con este grupo en particular pero en grupos topológicos y lo ves con con OM tienes una componente con identidad y todas se ven iguales porque es prácticamente este multiplicar es un difiomorfismo aquí tengo un elemento g del grupo y este es multiplicación por g y eso me va a dar un difiomorfismo cada componente topológicamente se ven todas iguales todas son iguales opciones a la derecha exactamente y entonces todo lo local aquí ya lo tienes la forma de cada componente siempre es la misma pero el problema es cuántas componentes hay o sea pero cuando uno te multiplica a la derecha ¿verdad? puede ser que no se salga de la componente ¿verdad? no este son difiomorfismos inviertes le van a quedar todas igualitas sí pues pero por ejemplo la disconexidad pues se tiene un grupo de Lee cualquiera ¿verdad? bueno este es desconexa la imagen va a ser conexa entonces va a obtener todas las piezas se van a ver igualitas muy bien este entonces este es nada más una de las ideas de que quiero poner de los resultados en este contexto global que le estoy hablando de la topología de este de este grupo eh el otro resultado es uno que ya también por la invitación de ustedes tuve la oportunidad de presentarlo aquí y es de que este si quiero ver cómo es este grupo aveniano eh resulta que siempre puedo construir una variedad simpléctica de dimensión cuatro y meter un ZK también es un resultado muy débil porque no estoy diciendo que este tenga rango ZK sino al menos va a tener rango al menos K podemos encontrar una variedad simpléctica de dimensión cuatro que va a contener el ZK o el rango de este grupo aveniano es al menos K muy bien entonces por ejemplo este resultado poniendo aquí reemplazando HAM por ZINK no es nada no es ningún resultado porque se deduce de esto y por eso por eso la insistencia del FLAS perdón si Andrés una pregunta que de particular tiene esto de que sea un 4 manifold podría ser un 6 manifold 10 manifold 3 manifold sí este justamente este es el detalle porque si si no limito la la dimensión Carlos me puedo considerar este tipo de variedades sin ningún problema productos cartesianos simplécticos y puedo lograr esto sin ningún problema con los ejemplos donde ya se conoce parcialmente ni uno de JAM entonces si no limito la dimensión esto se puede responder sin ningún problema una cosa nomás todas estas variedades son orientables verdad o sí este una variedad simpléctica tiene una orientación canónica y está dada colombina a la l todos tienen que ser orientados te digo esto porque hay otros operadores de ecología verdad por ejemplo ese el operador ese de divergencia o se le llama operador de traza es un operador de ecología pero especial para esa clase exacto y a lo mejor tiene sentido también hablar de bueno de relacionar verdad esto con esa ecología sí sí este carlos si respondí tu sí muy bien este entonces retomando la inquietud este de de carlos prácticamente lo lo fuerte es quedarnos en la dimensión más pequeña posible no engañarnos pedir que M sea este conexa ¿no? sino ahí sí prácticamente nos estamos engañando estas son las cosas fuertes para este resultado bien entonces reemplazar esto por sin no es el problema correcto o el enunciado correcto este es una copia de esa transparencia por si lo reemplazo por sin pues ya lo tengo de aquí porque esto es inyectivo entonces por eso el problema consiste en entender mejor esto y este me está diciendo qué lazos hay que son simplécticos pero no se pueden realizar mediante lazos hamiltonianos y entonces este es el resultado que tenemos con Isaac igual este dado un entero positivo construimos una cuatro variedad compacta de manera que su como lejada el ram de grado uno es rk y resulta que su grupo de flujo es justamente este de aquí emulando el resultado del todo muy bien entonces este grupo discreto es z a la k no es siempre podemos hallar una cuatro variedad simpléctica cuyo grupo de flujo es justamente z a la k y bueno de este resultado es el que les quiero comentar algo un poco más sobre él este pero es como uno de los realmente entender este resultado es uno de los objetivos que les quiero presentar no sé si hay dudas o preguntas este disculpe adelante Panta aparte de los ya mencionados ejemplos hay como que dijera más concretos más ejemplos sí este este mencioné y luego lo voy a volver este de aquí este este a ver por aquí lo este lo tengo ah y van más adelante igual no pero pero de todos modos por el tiempo no mira este en P4 era bonito entonces es prácticamente rotar en una dirección esta esta es la suma módulo uno y el flujo me va a dar el de y uno la dual simplética no me muevo estoy rotando respecto al xj el flujo va a ser el dyj y entonces resulta que para el toro realmente los generadores es el dy dy pero este no reales sino generados con coeficientes enteros de acuerdo muy bien otra vez por favor el flux este asocia a una isotopía lo que sea eso de simple ectomorfismos una uno forma verdad exacto una clase una clase de uno formas esas uno formas son como potenciales verdad de la algo así de la de la simpléctica o porque es integral verdad de la contracción de la forma con el generador de la isotopía no xt no si integras eso verdad eso como como algo de energía integral de la energía de la o sea hasta ahí estoy de acuerdo exacto en la integral verlo como potencial este no se Rubén pues como es una uno forma como potencial de la dos forma pero hasta ahí sí exacto pero relacionado con pero más allá no no lo sé muy bien y bueno este aprovechando este de aquí este es uno de es un lazo en la suma módulo uno es un lazo y para las preguntas iniciales de carlos villegas este resulta ser autónomo porque es una acción prácticamente del círculo entonces este aquí el campo vectorial va a ser nada más que ddx uno autónomo y está su flujo que generalmente es lo que a lo mejor ya me han escuchado de esto es el ejemplo típico de este difiomorfismos implécticos que no son hamiltonianos profe Andrés disculpe hay una pregunta en el chat de Eduardo Velasco no sé si este respondió que pregunte adelante dice dice respecto al primer teorema que se presentó que tanto se sabe acerca de qué tan grande es el cociente de h1 ham sobre zk z elevado a la k el primer teorema a ver pero h1 h1 ham cociente z elevado a la k perdón era pi1 ham pi1 ham sobre zk ahí justo en el que está ahí arribito a este no no sé más este esa es este la limitante de este resultado nada más está ahí adentro pero no sé qué tanto no ok menos para estas humanidades que se construyen aquí nada más se puede garantizar de que tengo un grupo libre abelando de k generadores hasta ahí fuera de ahí no sé qué tanto y el pi1 ham no se sabe nada si es libre o nada en general nada más cuando hablas de grupo fundamental de un grupo sabes que es este abeliano sabemos que este grupo es abeliano lo que para este tipo de grupos creo que este no estoy seguro creo que si se puede poner que además se sabe que es finitamente generado aunque este es un grupo de dimensión infinita creo que si se sabe que este tiene que ser finitamente generado creo yo no estoy muy seguro ok muchas gracias muy bien entonces de nueva cuenta esa fue la idea del FLAGS para poder plantear realmente algo que tenga sentido un problema que tenga sentido que es este que tenemos con Isaac la la manera de probar esto obviamente tiene que ver con el FLAGS y un tipo de cirugía es una cirugía simplética y agrande el radio como que es de todo parte del toro de cuatro dimensiones entender el toro de cuatro dimensiones y imaginando cosas para lograr justamente lo que queremos no de nueva cuenta quiero resaltar que aquí si tenemos igualdad no como en el resultado anterior había una cota aquí si es justamente eso entonces para generar eso uno recurre a cierta cirugía entre variedades simplécticas esta cirugía fue propuesta por por Gromov pero así como algo X pueden hacerlo y ahí está pero realmente quien le dio más importancia y el potencial fue GOMF realmente le sacó provecho a esto y nos vamos a agarrar de los resultados de GOMF para para construir la variedad que queremos entonces primero quiero discutir un poco de las cirugía entre variedades así en general sin ninguna estructura adicional y ya después ver cómo se incorpora la estructura simpléctica ah bueno este nada más para justificar esto de aquí y también va de la mano con una de los comentarios de Rubén este por ejemplo para para variedades complejas o de cáler se sabe que los números de Betty tienen que ser impar de acuerdo entonces esos invariantes tocológicos son limitados no puedes obtener muchas cosas entonces este problema de Goff va en esas ideas lo que Goff respondió es si me das un grupo digamos un grupo abeliano puedes hallar una variedad simpléctica que tenga ese grupo fundamental es una de las preguntas o problemas muy clásicos de topología de variedades realización de ciertos invariantes entonces resulta que sin cualquier grupo finitamente generado siempre pueden construir una variedad simpléctica de dimensión cuatro cuyo grupo fundamental sea ese aquí estamos cambiando aquí ya estamos hablando de la variedad en sí y no de las simetrías simplécticas o hamiltonianas muy bien entonces este fue un resultado muy sorprendente de GOMF en viendo porque muy al inicio se creía que eran muy rígidas las variedades simplécticas que uno podía tener y al menos con esto abrió las posibilidades de que hay un zoológico de variedades simplécticas al menos vistas desde el punto de vista de grupo fundamental pueden obtener cualquier cosa y entonces en la demostración de este resultado de GOMF es donde él usa un tipo de cirugía simpléctica que fue propuesto por Bromov muy bien entonces cómo se hace la suma conexa de variedades pues estamos en dimensión dos quitamos un punto lo expandimos un poco o quitamos un disco cerrado y la idea es juntar esta variedad con esta aquí tengo este círculo de referencia y la idea pues es embonarlos bien para tenerles la estructura de variedad de acuerdo este no pegamos orilla con orilla sino queremos que si hay que empalmar y entonces lo que se busca es un difiomorfismo en una vecindad de los círculos de manera que lo verde va a dar a lo verde y lo amarillo a lo amarillo de acuerdo eso es este el esquema formal que se hace para para hacer la suma conexa de dos variedades este en términos generales en rn lo que uno hace este pues tiene la esfera sn-1 y en una vecindad de ella hay que generar un difiomorfismo que es como una inversión más o menos lo que está aquí adentro va a dar afuera y viceversa y si tiene sentido de adentro y afuera estamos hablando de sn-1 una hipersuperficia un ejemplo de ello perdón eso es para pegar exactamente para pegar uno arriba con el otro por abajo exactamente es el tipo de difiomorfismo que uno requiere para poder generar una nueva variedad suave un ejemplo de ello es esto de aquí lambda es nada más un parámetro para ver el tamaño de las esferas pero este de esa manera sería como una clase de ejemplos para tener los difiomorfismos y es lo que se usa para hacer la suma conexa entre dos variedades de dimensión n ¿por qué ocupas que el determinante de A sea menos 1? sí este porque exacto esto queremos que preserve la orientación el 1 sobre X ya me la está cambiando y también por eso puse determinante menos 1 la A me lo invierte y el 1 sobre X también me lo invierte y ahí está ok entonces de esta manera tenemos este difiomorfismo que va a preservar la orientación pero intercambia las fronteras ¿no? lo interior para afuera y viceversa muy bien entonces esto es MRN ahora sí vamos a involucrar la estructura simpléctica ¿podemos hacer eso de manera que esto sea simpléctico? entonces pues ahora estamos en R2N la esfera de dimensión 2N menos 1 quiero un difiomorfismo que preserve la orientación intercambie las fronteras y además sea simpléctico muy bien bueno este vamos a vamos a dejar esto a un lado pero cuando tenemos esto si pegamos esto con esto podemos generar una esfera ¿de acuerdo? este entonces digamos que se toman el disco abierto incluyen esto acá este disco abierto se incluye otro de adentro y pegan vamos a tener la esfera la esfera de dimensión 2N menos 1 si o ahí este si pegan según esto van a tener la esfera de dimensión 2N menos 1 entonces juntando estos dos con este difiomorfismo vengo en la esfera de dimensión par si este difiomorfismo satisface eso estoy diciendo que la esfera de dimensión par es simpléctica pero eso no es cierto la única esfera simpléctica es la de dimensión 2 dimensión 4 6 y para arriba no tienen forma simpléctica nada más S2 entonces esto no se puede al menos en dimensión 2 oye Andrés en esas formas que pusiste ese ejemplo ahí ah mira este que está aquí arriba determinante de A igual a menos 1 o sea que esos difiomorfismos no preservan no preservan orientación o si si este aquí la invierte y este también la invierte porque es una inversión uno sobre X ah ahí eso entonces todo junto preserva orientación preserva orientación muy bien entonces tener un difiomorfismo entre esas vecindades de la esfera intercambie este las fronteras al momento de considerar el interior y el interior y pegar voy a obtener una esfera juntando estas dos obtengo una esfera perdón de dimensión no sé digamos que esto corresponde a un hemisferio y este al otro entonces tener esto me genera la esfera ahora si además estoy repiriendo esto estoy diciendo que la esfera de dimensión par tiene una forma sinpléctica y este la única esfera sinpléctica es la de dimensión dos entonces esto no se puede excepto en dimensión dos entonces si queremos hacer la suma conexa de variedades sinplécticas de manera que la forma sinpléctica coincida cuando se sobrepone una de la otra no se puede excepto en dimensión dos esa es la conclusión de aquí muy bien entonces únicamente en dimensión dos podemos garantizar una forma sinpléctica en la suma conexa y ahí ahí lo tenemos ¿no? en dimensión dos sí en otras dimensiones no se puede y entonces la cirugía de Gromov y ya con esto quiero terminar este es la siguiente tengo dos variedades simplécticas y las voy a pegar para generar una nueva variedad simpléctica lo que me voy a fijar es de que las dos tengan una subvariedad simpléctica de codimensión dos entonces el as normal de esta variedad tiene rango dos al igual que esta por por el teorema de de Weinstein una vecindad tubular de esta es simple ectomorfa a una vecindad tubular de esta y entonces resulta de que si las voy a poder pegar respetando la forma simpléctica realmente nada más se requiere una cosa adicional el as normal tiene que ser trivial si no hay que cambiar las cosas la idea es de que en la dirección normal tengo el r2 voy a quitar la sección cero y voy a pegar y de esa manera se obtiene una variedad simpléctica y de manera que en esta parte coincide con omega 1 y en esta parte coincide con omega 2 entonces para poder hacer cirugía simpléctica los tomamos una subvariedad de o dimensión 2 y a lo largo de ella se juntan las dos variedades para generar una nueva con esa característica bien este haciendo este tipo de cirugías es como se construyen las variedades del teorema que que mencioné junto con Isaac ¿si Misa? sí este me llama mucho la atención tu tu resultado este de cirugía no sé si podrías bajar un poquito para para hacer las preguntas este como yo tenía la impresión que este teorema de Weinstein ya te garantizaba que la normal el asco normal fuera trivial ¿no? porque es como una vecindad tubular ¿no? y la S es la misma para las dos o sea tienes que tener la misma subarrea simplética encajada ¿no? entiendo yo que ese encaje en M1 y M2 exactamente sí si es la misma este creo yo igual nada más te dice que hay un simple tomorfismo entre variedades creo que no te dice que tiene que ser trivial en las normal y es que lo que pasa es que a lo mejor estoy entendiendo mal pero cuando tú tienes una seguridad encajada pues puedes aplicar este tubular neighborhood ¿no? ajá sí y el condor normal no te queda trivial ahí con ese teorema no necesariamente no ok y cuál es la dificultad mi última pregunta perdón cuál es la dificultad para tenerlo a otras codimensiones este viene a ser esta de aquí cuando 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 vas a pegar estás pegando quita la sección cero y vas a pegar fibra por fibra y bueno eso siempre lo puedes hacer pero la idea es tener la parte simpléctica ok y entonces para poderlo hacer la parte normal tiene que tener dimensión 2 para poder extender realmente la forma simpléctica o para obtener una variedad simpléctica cuando pegas ok entonces se hace una especie de identificación con la entre las normales entre los espacios normales a ver o sea tengo mi subvariedad y luego tengo R2 plus S y ya valió ahí está este bueno acá son distintos ¿no? la idea es juntar este con este y entonces este no sé a lo mejor aquí vas a aplicar este el morfismo de Weinstein y este de aquí es el FI anterior donde pegas ¿no? este es el de como FI y acá está el morfismo de Weinstein en B este de aquí Misa es este de acá ¿no? puse R2 pero realmente hay que quitar la sección cero ok entonces en la dirección normal estás pegando con ese que va a preservar área dimensión 2 y aquí te están moviendo con Weinstein resulta que esto de aquí va a ser simpléctico la omega que viene de acá de x de y y entonces este hace como pegas y obtienes la variedad simpléctica al momento de juntar es la versión paramétrica pues prácticamente de esto ¿no? aquí ese es un punto nada más y pegas este con este para generar la esfera de dimensión 2 y acá tienes exactamente lo mismo pero pues para cada punto en S estás pegando normal con la dirección normal que le corresponde muy bien bueno este creo que ya es el video sí entonces creo que no puedo hacer ningún dibujo que quede más claro todavía como que un punto de adentro son los puntos de afuera ¿no? este va a dar a él es lo de acá este un punto de adentro va a dar a un punto de afuera en la dirección normal muy bien entonces ya para terminar haciendo este tipo de cirugía es como generamos las variedades y pues aún así falta todavía comentar para garantizar el resultado que es lo del flujo ¿no? de esta manera únicamente es para construir estas se usa esa cirugía y después todavía hay que manipular más para generar los lazos simpléticos y que tengan el flujo que queremos y digamos que todo parte a partir del T4 se van haciendo adecuaciones y bueno este más o menos es como demostramos este resultado muy bien pues disculpen que me haya pasado unos minutos muchas gracias Andrés muchas gracias Andrés muy bien ¿alguien tiene más preguntas? y Andrés adelante profe solamente pensamos preguntar sobre posibles aplicaciones de estos resultados ¿en qué tipo de aplicaciones se puede esperar en qué parte esa es una pregunta muy injusta Yura ok ya no hay pregunta no no este pero pero porque cuando cuando presenté este me preguntaste por el simple entonces por eso di la charla para responder tu pregunta que está tu pregunta que me hiciste ya hace bastante tiempo bueno ¿qué pasa con Sim? ya que la respondimos ahora junto con Isaac aquí tienes la respuesta sí y aplicaciones de esto ahora sí estoy de manera seria de momento bueno este no no aplicaciones directamente de este resultado pero de las variedades que obtuvimos creemos que sirven todavía verifican una conjetura que también está caracterizando a los difiomorfismos hamiltonianos a partir de cierta norma todavía no no estamos tan seguros de ellos pero es algo adicional que las variedades que proponemos verifican cierta conjetura en términos de esto otra aplicación no se llora honestamente no no está bien es solamente si tiene si no tiene es mejor puede ser exactamente pero otra pregunta es cómo los resultados dependen de elección de forma simplística porque tú puedes elegir diferentes formas simplísticas en la verdad en compacto ¿verdad? algo depende hay una idea cuál es dependencia o este o sea realmente al contrario no depende no mira este pasan pasan dos cosas estas variedades digamos que empiezas de de cuatro la forma simpléctica canónica porque aquí tú ya sabes cómo calcular el flux sí entonces este esa rotación que pusimos la podemos deformar para que quepa en un lazo que tenga soporte ahí y eso lo vamos pegando en estas variedades mk hay una parte donde no hay control de la forma simpléctica y hay otra parte que corresponde a eso entonces este identificamos la parte que emula muy bien T4 y ahí tenemos el flux en otras partes no hay control este y y no sabemos pero muy interfieren que es lo bueno entonces si voy a difarmar omega 0 en el toro no es claro que que cómo calcular esta gama gama este sí en la que proponemos es muy claro porque obtenemos igualdad pero resulta que son abiertos del toro podemos identificar en estas variedades que construimos el lazo realmente que hacemos aunque la variedad es compacta el soporte de esos simplecomorfismos están limitados a una cierta vecindad donde tenemos el control para poder calcular el flux ok este entonces pero todo nace a partir del ejemplo de T4 ok 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 muy bien gracias no te llora adelante hola profe pues primero felicidades y gracias gracias Carla este dos preguntas este si bien es claro que todavía hay un buen trabajo aquí que hacer digo hay más de donde exprimir esto según entiendo pensando en una posible generalización se puede esto trabajar a nivel foliado es decir pensando precisamente en variedades de poasón donde tenemos una foliación por variedades simplécticas hay manera de que todo esto se pueda tratar de estudiar en ese contexto este tiene sentido para empezar o si ahora a ver este bueno son son distintas cosas aquí lo vas a tener que cambiar de acuerdo a lo mejor va a ser una comodosidad diferente ok recuerde la parte foliada ahora fuera de todo esto este morfismo por un decir lo puedes entender como para detectar lazos no triviales no este si le calculas el flujo y obtienes una clase que no es cero tienes un lazo que no es contraíble hasta ahí este nada más limitándonos a este morfismo porque realmente mi problema más bien era entender qué posibilidades tengo aquí y para poder hacer realmente un problema interesante no trivial tuve involucrar al flux entonces este lo que quieres verlo de manera foliada y con cuasón bueno son depende de cómo lo quieras ver este para una variedad de cuasón yo no sé este cómo está todo para para esto no ok gracias y bueno la segunda que no sé qué tanto se aleja diverja del punto central que usted acaba de mencionar de su trabajo o la pregunta que quería responder entender es la siguiente pues ahora la pregunta recíproca es una pregunta que es también un trabajo no trivial tengo una variedad tengo una foliación en general singular pero incluso en el caso regular tampoco es trivial el asunto y quiero dotar de esto de una estructura de cuasón una primera este un primer obstáculo es bueno dota de estructura simpléctica tus subvariedades pero luego al momento del pegado cómo sigo pegando de manera simpléctica entonces me llamó la atención que aquí si bien aparece como herramienta importante aparece eso de pegar de manera simpléctica entonces usted cree que se puede utilizar esta idea para ese problema este pero creo que lo que quieres hacer mi dirección no muestra aquí aquí tienes que la normal sea simpléctica de dimensión 2 R2 ok si tú tienes tu foliación y quieres que eso sea la foliación de algo de cuasón para pegar entre comillas las hojas está yendo en una dirección que no es simpléctica ¿no? ok la simpléctica está en la hoja y para pegar estás yendo para acá entonces es más relajado ah ok este porque aquí este tiene la subvariedad simpléctica y tiene normal simpléctico la única restricción es de que la normal tenga dimensión 2 puedes pegar y extender los simplécticos ¿no? ok igual podríamos checar por ahí cosas en variedades fibradas por ejemplo claro sí sí gracias no no hay nada anda bueno Andrés pues muchas gracias por tu plática claro me caen muchas cosas que uno se preguntaría ¿no? por ejemplo en esta cosa que tienes aquí en el pizarrón la dependencia como dice la omega ¿no? del lado derecho pues eso es una propiedad es un objeto topológico ¿no? son son clases de formas acá ¿no? acá aparece la dos forma ¿no? sí y la cosa sería ver ¿no? de este qué implicaciones tiene esa relación por ejemplo en en distintas para distintas formas ¿no? dos formas simplécticas por ejemplo que que sean las dos formas de una foliación de un sistema de una estructura de pasón pues eso es interesante seguramente el mejor resultado es el que no es mío pero para cada número delta está ahí varía la forma simpléctica y realmente lo que ponen es de el límite ¿no? van cambiando la forma simpléctica tienen un parámetro y el número de componentes crece la variedad es la misma la forma simpléctica la cambian y se les dispara se dispara pero la omega delta tiene algún límite este no recuerdo bien de cómo está construida explícitamente no no lo sé este pero tienen toda una colección y el resultado es ese en el que te tomas el límite y va a crecer ¿no? pero si no cambia la clase como la guía de esta forma ah este ah no no este si tiene que cambiar ¿sí? creo que sí la dependencia delta es dice que si te tomas como una curva que no que está en la misma clase de comología entonces el flux este no va a cambiar ¿no? creo que eso es como este sí porque este porque por la misma bueno este al menos para el flux por la misma definición del flux este si todas las omega delta son están en la misma clase el flux no lo ve ¿no? porque va mejor que sea en la clase este este al menos en en esta formulación en el resultado acabo de decir creo que no están en la misma clase ok ok muy bien pienso que podemos enchecar sobre esto después claro claro muy bien fue un padre sí o es ahí ya creaste las inquietud ya las preocupaciones pues muy bien Andrés te agradecemos no no por el contrario por la participación es un gusto verlos que todos bien saludos a Colima bueno hasta luego a todos porque ya es hora muy bien no no pues gracias por invitarme por aquí nos vemos la siguiente semana ¿no? sí la siguiente semana es una charla literal una charla con Brian Hall donde pues quiere tener una sesión así como para conocerlos creo que está más más suave su y también creo que él también conocernos y luego la del once ya va a una charla ¿no? ah muy bien ok ok hasta luego pues hasta luego a todos gracias muchas gracias hasta luego nos vemos nos vemos bye bye saludos a todos adiós adiós adiós